Amigos de la Mechita 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 algunos momentos fue el jugador, estaba digamos que con contratos vigentes, todo esto, pero en la última ocasión que fue la de Osorio, el técnico fue el que decidió no traerlo y nos privamos de ver una pareja, por ejemplo, de Rodallega con Adrián Ramos, jugadores que estuvieron juntos en la selección Valle, que son amigos, como el propio Adrián Ramos comentó en algún momento en un en vivo con Petiso Arango donde estuvo Rodallega y eso no se pudo dar. Pues bueno muchachos, en este caso ya la novela llega a su fin porque comentaba hoy Gabriel Orozco de América en la Red, damos el crédito, que el propio Tulio Gómez ya le descartó a Rodallega cuando le preguntó por el jugador. ¿Qué razón tiene Tulio Gómez para descartar a Rodallega? Don Tulio dice que lleva más de seis años intentando esa negociación y que no se ha podido concretar y que de pronto ya los tiempos o en este momento ya no es el mejor momento para que Rodallega llegue. Entonces con esto, ya desde una voz oficial como la de Tulio Gómez que se lo comentó a Gabriel Orozco, pues se da cierre a esta situación. Yo creo que Rodallega todavía tiene goles para aportar al equipo que llegue, ese es mi pensamiento. Considero que es un jugador que de una u otra forma conoce el medio, que aquí ha triunfado, que podría darnos una mano, pero en definitiva en América saben cómo hacen las cosas también. Hay que tener en cuenta muchachos, este es mi análisis, que Rodallega no es un jugador barato y ya a sus 37 años, pues sí, se va a bajar al sueldo, pero con eso que le estás pagando a Rodallega puedes traer un jugador más joven y que de pronto te puede rendir más. Eso también es una situación que hay que tener en cuenta. Ya con razón y ahora nos queda clarísimo el tema. Don Tulio no le contestaba las llamadas, no le contestaba el WhatsApp, porque sencillamente no había un interés real en que llegara Rodallega esta vez sí a la América después de tantos intentos fallidos. Y hay cosas que uno de pronto no conoce. Puede ser que en algún momento todo estaba arreglado, en alguna de esas ocasiones, y el mismo Rodallega fue el que dejó esperando a la América. Eso pudo haber pasado, no estoy diciendo que sea así. Igual, muchachos, América sigue buscando ese goleador. Se dice que ya está cerrado. Les voy a sacar un video porque inclusive ya se han conocido varias cosas sobre quién es el jugador o quién sería el jugador en cuanto a características y también sobre esos nombres que han sonado. Pero yo quiero escuchar, leer, perdón, todos sus comentarios con respecto a este tema de Rodallega que hoy tiene clausura para Lloro del 2023 de la América y también creo que ya de por vida porque Rodallega definitivamente o en definitiva no será jugador de la América en lo que resta de su carrera deportiva. Los leo a todos, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Bechita Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la bechita 11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quiera en detalles, desayuno, sorpresa en un solo lugar. Facebook e Instagram, arroba Antonia Scandi, WhatsApp 321-384-6396, las anchetas de diciembre, le dice a Danilo Fagardo que también es comentarista de este canal y que lo vieron acá y les va a dar grandes descuentos para que ustedes queden como reyes o reinas ahoritica en diciembre en una época muy especial con esas personas que ustedes quieren de verdad. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto. ¡Gracias!